Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano Esa es la señal que su lluvia va a caer Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano Esa es la señal que su lluvia va a caer A llover, a llover, rompe las fuentes del cielo A llover, a llover, solo a ti te adoramos Hoy declaramos que se abren los cielos en el nombre de Jesús Cielos abiertos Abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, 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 muévete Señor Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en fiesta nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan. Ángeles suben, ángeles bajan. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan. Gracias.